Muy buenos días amigos, andamos aquí en una aventura más, de Aventuras en Chihuahua, aquí al lado de muy buenos amigos, venimos aquí a buscarle aquí en unas ruinas que nos están trayendo aquí los compañeros, vamos a caminar un rato, dicen que aquí vamos a encontrarnos un poco de todo, que hay jaguares, víboras y no es el zoológico donde andamos, así que vamos a ver que es lo que nos encontramos, vamos aquí con los amigos, a ver cómo andamos Javier, listo para darle, eso es todo, y el otro Javi, cómo ando Javi, muy bien, nuevamente aquí en la aventura, aquí en la aventura, eso es todo, un saludo a los compañeros que no vinieron, no lavaron ropa, no lavaron trastes, no los dejaron venir, es lo que pasa, ya se la saben para la otra compañeros, a lavar mucha ropa y trastes para que los dejen venir, todavía uno de ellos iba a venir en la mañana y se le olvidó atender la ropa y no pudo venir, sí, no pudo venir, así es, sí, sí, hay que echarle ganas, si no, no sale, que se pongan las pilas, don Ramón, listo para darle, listo para darle, eso, hay bastantes ruinas por estos rumbos, pues sí, sí hay, ándele, mucha historia por aquí, sí, eso, hay mucha historia aquí, ándele, listo para irnos a la aventura o qué, eso, saludos a todos los que nos ven, eso, no, pues muchas gracias por invitarnos y vamos a darle a ver que nos encontramos, sí, pues ya escucharon amigos, andamos aquí para el sur del estado de Chihuahua, vamos a ver que nos encontramos en esta ocasión, acompáñenos y bienvenidos a Aventuras en Chihuahua y pues vámonos, 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 como andamos amigos, miren aquí me están dando un tono bueno, vamos a ver que es lo que nos da, vamos a ver que encontramos, 92, el punto está bueno en la raya de conductividad, entonces vamos a ver que sale aquí, vamos a ver, a ver si nos sale un laminón, en esta parte está saliendo un laminones, a ver que es lo que sale, ojalá y no, pero esa numeración ahorita me dio plata, fue cuando saqué una monedita de plata, y de los 90, pues ha salido plata, a ver si corremos con la misma suerte, porque ha estado medio traqueteado el día de hoy, vamos a ver si, si la tenía, acá veis, ahí está, parece que ya salió, pero ya suena muy, muy raro, está sonando muy, muy raro, vamos a ver, aquí está, miren, pero ya está sonando muy, muy raro, bueno, un botoncito, un botón, un botón oxidado, bueno, continuamos, miren mis amigos, andamos aquí, en este acueducto, este es el acueducto, por el cual, corrí el agua, y venía a dar aquí, donde, echaba a funcionar, un molino, a través del agua, entonces, como podemos ver, aquí están los arquitos, miren, no más, ya están las ruinas, lo que era parte del, del molino, es un molino, de muchos años, de cuando estaban los españoles, aquí en esta, en esta parte de aquí, que andamos mis amigos, con mucho, mucho calor, fuerte el calorcito, y ahí hay parte de ruinas, miren como está el lado de ella, y en todas esas partes de ahí, en partes de más ruinas, y vamos a seguirle dando, a ver qué más nos encontramos, vámonos, a ver amigos, está dando un tono, con un 37, 42, 44, punto medio de la gráfica, es un material conductible, tiene muy buena conducción, vamos a ver, vamos a ver qué sale, está muy duro, a ver si ahí salió, vamos a ver, ahí salió, ahí está, a ver que está en este, bordito, ahí cabe, vamos a ver, bueno, pues miren amigos, se me acaba de terminar, la pila del, pinpointer, pero miren, es un cacho de un casquillo, bueno, continuamos, bueno amigos, vamos a ver este tono, está muy interrumpido, de hecho ya se perdió, ya se perdió, bien amigos, casi casi, a flor de tierra, lo que nos encontramos, una balita completa, aquí el manticor, sigue siendo de las suyas, vámonos, bueno mis amigos, vamos a escarbar aquí un tono juntos, está haciendo un calor, pero como no tienen una idea, está empapado de sudor, entonces vamos a ver aquí, este, este pitido, miren, está dando muy buen pitido, 59, 50, 50, 59, 59, 64, 65, se mueve, la conductividad, la conductividad es buena, no la mejor verdad, pero si, si es buena conductividad, pudiera ser un casquillo, están saliendo ahorita, algunos casquillos, algunas balas, con esa numeración, vamos a ver, vamos a ver, qué es, vamos a ver, más adelantito, 65, 65, más adelante, vamos a ver, por aquí debe estar, no está muy, contaminado, más bien, de contaminados, pero como rebabas de material, de plomo, sobre todo, es lo que nos hemos encontrado, entonces, vamos a ver, si ya salió, bueno, 66, ya está afuera, conductividad media, vamos a ver, vamos a ver, qué nos encontramos, miren, está, ahí fue, es una, una lámina, una laminota, miren, parecía moneda, casi era la monedita, bueno, continuamos, bueno amigos, pues, qué creen, qué creen, que acaba de salir aquí, miren, fíjense nomás, esta monedita, ay, si está pitando, bien bonito, miren nomás, salió, 10 centavos, resplandor, plata, plata, señores, plata, miren nomás, ahí está la monedita, 10 centavos, 1919, al parecer, ahí la limpiamos, la limpiamos, y se las, mostramos, bien, pero ahí está, ahí está la monedita, bueno, ahí salió la monedita, señores, platita, platita, continuamos, bueno amigos, pues ya, andábamos queriéndonos ir, y donde la dejé, donde quedó la bolita, ufale, acá está, miren nomás, miren nomás, hijo de la, bien aterrada, está, ¿qué será? pues fíjense que yo pensé, que era plata, porque estaba dando unos números, muy, muy chiquitos, pero no, miren, va a ser un indito, un cuarto de indio, de 1846, es un cuarto de indio, una cuartilla, de indio, hijo de la, está bien, miren, pegada, bueno, este lado casi no se le nota mucho, pero, de este lado, sí se apeguesía, un cuarto, de 1846, juímonos, bueno amigos, ¿qué creen? ¿qué creen? por fin, por fin, después de mucho, darle, miren, salió un monedón, miren nomás, este es monedón, ay, qué bonita moneda, 20 centavos, bueno, no es tan vieja, 1982, 82, nunca había sacado una de estas, 20 centavos, bueno, ahí se las ponemos, pero es un monedón, muy muy grande está la moneda, pesada, no me había tocado sacar, estas monedas, es de la cultura maya, no son tan, tan viejas, más o menos es de mi edad, así que no se van a burlar, sale pues, vámonos, vámonos, nos agarro ahí el agua, macizo, ya macizo el agua aquí, esta señal de que ya, fuga, hijo de su mecha, fuga, fuga, fugaz, fuga, 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 para la torre, Bueno, pues no nos quejamos por el manticor, ¿verdad? Pero a la cámara. Bien, amigos, pues ya nos agarró el agua. Gracias a Dios. Pero no hay que correrle porque si no se para el agua. Es muy rara. Pero miren. Está lloviendo muy, muy bonito. Muy menudo, como dicen por ahí. Vamos a ver que ya andamos en las últimas, ya andamos cansados. Ya llevamos todo el día. Más o menos desde las nueve y media de la mañana aproximadamente. Dimos una caminada como de unos, ¿qué serán? Una caminada de unos 2, unos 4 kilómetros que utilizamos. Entonces fuimos a otro lugar. Nos cambiamos de ruina. Y aquí todavía, todavía seguimos. Seguimos dándole. Vamos a ver qué nos da en estos últimos minutos. Y si sale algo, pues ahí les aviso. Sale, vámonos. Bueno, mis amigos, pues con esto nos despedimos. Tuvimos una muy bonita salida. Nos la pasamos muy, muy, muy a gusto. Hoy anduvimos Javier y un servidor con nuestros amigos ahí del sur del estado de Chihuahua. Les mandamos ahí un saludo. Ahí al otro Javier y a los otros compañeros que nos anduvieron acompañando. Y nos llevaron a diferentes puntos. Muchas gracias por acompañarnos. No se les olvide darle like, suscribirse. Ya están subiendo los suscriptores. Les agradecemos mucho ahí por estar al pendiente de los videos. Y disfrutar las aventuras como las disfrutamos nosotros. Acuérdense que estamos en el Facebook, YouTube y en TikTok como Aventuras en Chihuahua. Síganos y pues les agradecemos mucho por estar viendo los videos. Pues sin más por el momento. Y pues un saludo a todos los suscriptores. A todos los que nos ven. Pues vámonos, vámonos, vámonos. ¡Suscríbete!